¡Suscríbete al canal! y es mi coche y no se que coño que hace de no lo explica al extintor de no lo explica de que manera de atraveseis a dios mi mundo por lo lo doy por el bosque al extintor 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 Never Say never, eso es de Justin Bieber ¿No eh? Justin Bieber, estás aquí dentro Justin ¿Quieres ser mi amigo? ¿Para esto has tomado miedo? ¿Cuántes? ¿Qué? 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 No, 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 no Bien, 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 bien ¡Aaah! ¡Oh Dios mío! ¡Qué textura más mala! O sea, el jugador ¡Aaah! ¡Qué nombre más bueno! ¡Al Extintor! ¿Se está quemando? Pues al Extintor Es solo como un caballo gimiendo, eh ¡Aaah! ¡Aaah! Never Say never No, 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 no ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Para! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Deja de melearme! ¡Go! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Arte, escritor!